Descubre el mundo de la farándula Suscríbete a Witsi TV con lo más espectacular En su ramo es un señor muy preparado No me lo parece en lo artístico Pero lo que él ha generado en estos programas Maravilloso Con gente como ella, gente como Carlos Rangel Gente como Daniel Vives Que tengo el gusto de conocerlos Que son tan talentosos Y que padre que ha expuesto estos talentos Para bien, me da mucho gusto Como Alejandra Bogue que en su momento Trabajo con él también Maravilloso y además Creador de grandes programas Que además él mismo diseña los conceptos La escenografía se involucra en cosas O sea, honor a quien honor merece también En esa parte, mis respetos con el señor En la otra que fue la que no me gustó Y que lo hablé, ya lo dije Y en la parte artística lo sigo sosteniendo No me parece que es una persona talentosa Es un señor preparado Sí lo es Pero no me parece ni que cante Ni que baile, ni que actúe Y lo sigo sosteniendo ¿Crees que continúe de su parte La guerra de declaraciones? No, yo creo que no Yo creo que no De hecho, si yo no hubiera venido el día de hoy Pues no, no se hubiera dado los argumentos Que yo sabía que posiblemente sucederían Pero era importante para mí venir Me hicieron esta invitación Y no lo iba a pasar de largo Porque era importante venir Pero bueno, se dio Y bueno, pues ya Ojalá que ahí pare Porque a mí no me gusta Ya dije lo que tenía que decir A mí me gusta más bien Que se hable de mí, de mi trabajo No de chismes y de rumores Y cosas que no Yo ya di carpetazo hace dos semanas Que creo que se dio esto Y ya no me interesa más Exactamente Pues nosotros realmente agradecidos Y reconocemos tu trayectoria Siempre muy querida por el público Gracias Pues muy gustosa por eso Y muy contenta por esta entrevista Muchas gracias Dale like y suscríbete A las redes sociales de Quitsi TV Encuéntranos a través de YouTube Facebook, Instagram y Twitter ¡Gracias! 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 ¡Gracias!